Durante la celebración de la segunda sesión extraordinaria de fenómenos hidrometeorológicos, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, señaló que se sigue la trayectoria del huracán Beryl y ante la probabilidad de fuertes vientos y lluvias, instruyó a todo el personal operativo a seguir pendientes y no bajar la guardia, reforzando los trabajos preventivos a través del operativo Tormenta. La alcaldesa isleña señaló que por ahora continúan trabajando en coordinación con las direcciones de servicios públicos municipales, protección civil, medio ambiente y seguridad ciudadana y tránsito para intensificar las acciones de limpieza, desasolve y descacharización, por lo que también precisó que durante el operativo Tormenta han sido recolectadas 88 toneladas de cacharros. Asimismo informó que las guardias de protección civil están supervisando los niveles de la salina chica y salina grande que en todo momento se ha mantenido en niveles bajos. Esperamos para nuestro municipio efectos de tormenta, con rachas fuertes de viento y lluvias, por ello continuamos reforzando los trabajos preventivos a través del operativo Tormenta. De acuerdo al pronóstico que emite la Coordinación Estatal de Protección Civil, se espera que el huracán Beryl pueda estar ingresando a Quintana Roo entre Punta Allen y Carrillo Puerto. Sin embargo, las bandas del huracán se empezarán a sentir desde la noche del jueves. Seguimos coordinando esfuerzos con las direcciones de servicios públicos municipales, protección civil, medio ambiente y seguridad ciudadana para intensificar las acciones de limpieza, desasolve y descacharización, en donde tan solo en la última semana hemos logrado retirar más de 88 toneladas de cacharros, tanto en la isla como en la zona continental, más lo que se acumule el día de hoy. Nuestras guardias de protección civil se mantienen activas, supervisando los niveles de la salina chica y la salina grande, que en todo momento se han mantenido en niveles bajos, gracias al mantenimiento preventivo que le hemos dado a nuestras cinco bombas de achique fijas, pero además hemos adquirido seis nuevas motobombas para atender posibles inundaciones. Agregó que están en coordinación con el Gobierno del Estado para difundir avisos oficiales como la suspensión de las clases en todos los niveles educativos. Con respecto a los comercios, la alcaldesa dio a conocer que a partir del primer minuto del jueves y hasta nuevo aviso, habrá ley seca quedando prohibida la venta de alcohol durante todo el municipio. Por su parte, la Capitanía de Puerto informó que la navegación quedará suspendida en barcaciones menores y mayores de 40 pies de eslora, mientras que para este jueves 4 de julio, las rutas de carga y pasajeros podrán sufrir ajustes en los horarios mismas que serán comunicadas en las navieras. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision Juelpool.